Acá y Allá Estudios Así es ¿Verdad? O sea, usted sabe que hay palabras que uno no le va a entender, pero usted se las entiende Hay un grupo aquí que es famoso y anda pegando, no guarda un rincón ni nada Pero nosotros le pedimos la oportunidad para colaborar con ellos Oiga, mándenos el correo para poderle mandar la producción Y nos dice el chaval No, dice, pues es que la neta no tienen oyentes, no son nadie todavía ¿Quién habla? Régulo ¿Qué onda Régulo? ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy grabando un podcast con Celso, dice que es tu fiel seguidor Mucho gusto, oiga, le digo a mi compa vos que yo soy fiel seguidor Usted, oiga, la neta, siempre, siempre, siempre lo ha admirado usted Hay mucha gente, oiga, que... Dale, carnal, dale, dale Uno trata de ser hasta cierto punto normal, pero creo que esto lo enseña uno a valorar la vida Advertencia Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de el mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más, ya que entrenos con su compa vos, recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que este es el mejor podcast del mundo, según mi madre, que le mando un saludo a ella y a mi papá Que no se pierda ningún podcast Amigos, hoy tenemos un podcast especial con una persona que viene desde Los Cabos Es una persona que es integrante de la agrupación Grupo Torque Este chavalo es de visión corta, se puede decir, chavalón Buenas tardes, mi compa vos Sí, como que es visión corta, es baja visión para la gente que sí, sí lo va a entender como visión Como una limitación que tengo en mis ojos Ah, bueno Pero aquí andamos, oiga, muchas gracias por este espacio y aquí andamos de Los Cabos A la orden, viejón, a la orden ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Celso, yo soy Celso Manuel Celso Cel, compa Celso A esto, ¿y cuál es el apodo? Pues mayormente conoces así como Celso Tengo otros ahí, pues, pero La mayoría que me conoce, me conoce como Celso Celso, pues sea bienvenido a un podcast más de Acá Entrenos con su compa Os Muchas gracias, compa Acá Entrenos Con el Os Se me veo olvidado, dile intro muy rápido Quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos, México y todos donde nos escuchan por todas las plataformas digitales Muchísimas gracias a toda la raza chambeadora Y hoy no es la excepción, tenemos un vato que es machín chambeador, es un vato que le anda buscando la vida Tal es el caso que se vino desde Los Cabos a mi podcast, que lo invitamos y el viejo dijo que Simón Y quisiera conocer mucho de la experiencia tuya chambeando de músico en el reclinado mexicano Con una visión prácticamente Nula Nula ¿Cuál es el porcentaje de visión que tienes? ¿No te han dicho? No me han dicho, pero a lo que yo creo, yo tengo algún 30, 40% de visión No, no, no es algo que, sí, pero, pues es algo que yo siento así que, que sí me Porque le podría decir que un 50%, pero serían mentiras Oye, pero no naciste así, ¿verdad? Me decías que manejabas Sí, yo nací con un problema de vista que normalmente es miopiatismo y astigmatismo Ajá Pero, a raíz de que fue pasando el tiempo, se me, se me fue deteriorando la vista, o sea ¿Cómo lo explico? A cuenta que a mí, desde, desde que iba en primaria me, me dijeron que usara lentes De hecho, fui a hacerme exámenes y todo Pero a mí, en realidad, los lentes nunca me sirvieron, los de aumento nunca me sirvieron O sea, cuando manejaba, me ponía lentes oscuros porque me encandilaba mucho el sol Ah, ok Y ya cuando en la noche, me ponían los lentes de aumento y miraba clarito, yo manejaba Pero ya cuando era la tarde, la hora gris o era, o era así de mañanita que apenas iba a salir el sol En ese tiempo como estaban, pues no había ni la manera de nada, no Y me ponía primero los lentes de aumento y arriba los lentes negros y yo decía, vamos a manejar Y pues así me lamentaba, nomás que pues, a conforme fue pasando el tiempo, a conforme iba pasando Pues sí me... ¿Y nunca chocaste, güey? Sí, sí, choqué una vez Y hace poquito también, fíjense, volvía a chocar Ese es el problema, oiga, que a pesar de que, de que tengo este pequeño, esta pequeña limitación No creo que me, me limito yo en, en ese rollo Hace poquito, estábamos allá afuera de la casa Y íbamos a ir para la casa de mi, de mi compadre Y dije, ¿qué onda? No, pues prende el carro, ahí voy, si me voy a subir el chofer Ey, vámonos No, pues yo me lo voy a llevar Y vive, pues me da cuenta que, pues ahí en mi casa son dos cuadras y es una principal Y ya para la calle de él, pues también son puros principales Ahí voy un chingo yo manejando en el jetito Y llego a decir una principal y digo, güey, el de todo bien Pasamos un tope Pero yo, mi rollo va bien concentrado, según yo viendo Pues no miro, oiga, que voy a ver Y me, y me decían, ey, frénale, frénale, frénale Y cuando frené, pues frené, pero con el carro de enfrente me estampé, pues No Oye, pero, o sea que no ves nada y así te fuiste en el carro Pues los plebes confían en mí, ¿qué voy a hacer? ¡Venga, tu madre! O sea, eh, tú estás viendo para enfrente, ¿qué ves? Veo pura madre No, pues queda cuenta que es que es algo como muy, es muy complejo y es algo muy Ni la silueta ves de nada Sí, sí, por decir, ahorita aquí donde estamos, como está un poco oscuro aquí Yo no alcanzo a ver a usted Pero cuando si hay iluminación o algo, yo simplemente veo la silueta Veo lo que están haciendo eso Bueno, de hecho, fíjese, este problema es, no sé, es mayormente conocido como vista espejo Algo así es lo que tú entendió, ¿por qué? Porque tengo una, la enfermedad que se me desarrolló, que mayormente la gente nace con ella Se llama nystagmus, que los ojos siempre están así, va a todos lados Y para poder enfocar algo, yo por decir, yo aquí tengo mi dedo Si lo miro de frente, no lo veo, lo miro, no lo veo, o sea, no No alcanzas a verlo No, tengo como que, usted me mira que estoy yendo para enfrente Pero la vista como que la estoy enfocando para otro lado, como, no sé, está bien complejo ese rollo Porque miro para otro lado y miro para otro lado Miro así para enfrente, pero yo puedo estar viendo para la izquierda, para la derecha Pues si así estoy viendo para enfrente, usted me está viendo que estoy viendo para enfrente Pero aquí estoy viendo el foco y estoy viendo su letrero, ¿se me entiende? Está medio, medio complejo ese asunto Está curado, oigas ¿El letrero sí lo ves? De reojo, si lo miro así de frente, si lo miro de frente, como que se me distorsiona, como si me encandilara Ah, ok Entonces tengo que hacer así como si estuviera así de frente, pero no sé inconscientemente como sea Que lo veo así de reojo y no me encandila Pues igual, a cuenta en el teléfono tengo unas letronas Y para escribir, obviamente me lo pego Y mayormente en el iPhone que me acostumbré, ahí se le invierte el color Y el texto es blanco con el fondo negro Entonces estoy escribiendo letra por letra y así lo hago A veces que si se me una letra o algo Porque la confundo, pues no alcanzo a distinguir mucho y lo envío Y ya cuando de plano llega un momento como en que la vista como que se me cansa Y empieza para todos lados peor de lo que se me hace Tengo que descansar poquito, volver a reenfocar y volver a escribir Verga, tiene su chiste pues Si oiga, es algo, algo tan, es algo chingón esta enfermedad oiga Pero a la vez tiene su, como su ¿Por qué te expresas así de la enfermedad? O sea, porque dices es algo chingón Porque, fíjese que con este rollo oiga, como que me ha abierto un chingo de puertas ¿Qué has aprendido? A valorar la vida oiga ¿Por qué? Porque 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 hay mucha gente oiga que Que Mala verga Dale carnal, dale, dale No hay pedo, estamos en confianza Le digo este Mucha gente que te hace un lado, te humilla No, fíjese Hay muchos que Que no creen que no miro ¿Por qué? Porque Uno trata de ser hasta cierto punto normal Pero Creo que esto lo Lo enseñó uno a valorar la vida Y Pues a valorar A valorar la vida carnal, la neta Por el hecho de que Como dices tú Que tuviste la experiencia que fuiste al doctor Y no esperabas esa respuesta Que hasta te desmayaste Sí, mi compa Nos llevamos en el grupo Nos llevamos un poquito Bueno, el de la batería y yo Fíjese Nos llevamos un poquito pesado Y si me achacarría el güey Ay no, no, te vas a desmayar Pero Hasta cierto punto Oiga, yo tomo esto como Como Este es algo normal Oiga, es que Debe aprender Uno Yo sí me primo y todo ¿No? Y ese rollo Pero Creo que Que si uno Se la pasa Pensando en ese rollo Que es muy normal ¿No? Porque somos seres humanos Tenemos sentimientos Pero Debe uno aprender Con llevar este rollo Y a No reírse ¿Verdad? Porque no Es una enfermedad Una desgracia No, no es para reírse Pero sí Debe aprender uno A llevar una relación Oiga Con este Con esta enfermedad Le digo Porque si me pongo Yo nomás a Ah, es que Voy para abajo Y para abajo No, oiga Eso Lo va Vale madre Pues me entiendes ¿Y cómo te mantienes tú Positivo De la manera Pues sí De la manera más positiva Que Obviamente en tu mente Siempre Obviamente hay pensamientos De Hijo de su chingada madre Porque a mí Obviamente ¿No? Me imagino Fíjese Hace Pues A mi mamá Le pregunté Y no hace mucho Hace como un mes Le pregunté Le digo ¿Será una bendición? Le digo ¿O será un Un castigo Que nos esté mandando Dios? Le digo Porque A una familia Le toca un caso En un millón Le digo Que le nazca un niño Con síndrome O con Una alimentación De vista O equis cosas Pero le digo A ti te tocaron dos Y mi mamá Acá Pues Se pone Que dice Que ella Que es una bendición Pero sí Es un poquito Difícil De De llevar Es un difícil Es un poco difícil De asimilar También El problema Y ¿Qué te mantiene Positivo A ti Respecto a esto? Mi familia ¿Por qué? Porque Ellos siempre están ahí Para mí Oiga Yo Le morrí Si fui muy Vale madre Porque Pues yo Mucho antes De ser músico Entrenaba Lucha olímpica Y todo De hecho Fíjese En el 2007 Me tocó ir a Veracruz Y gracias a Dios Oiga Es algo que me propuse Y fui campeón nacional Hace varios años ¿De qué deporte? Lucha olímpica Verga Lucha olímpica Y fui campeón nacional Y Y ahí empezaba Con mis problemas De la vista Y mis compas Me echaban carría Que Ey Como yo siempre les he dicho Que a mí El problema Me encandilaba Y eso Me dicen Ey güey Vas a tener Dada cuenta Que ahí La guardia Tiene que ser manos Así en frente Para No son golpes Sino pura técnica Pero yo les decía Ey güey Es que no miro Ah pues ponte las manos Así para que Te hagas casita Y Y este Pero Fíjese Oiga que Eso es lo que me ha Llevado a salir adelante Ha sido mi familia Porque Como le digo Mi mamá Mi papá Mis hermanos Siempre han estado para mí Y Y mis amigos también Oiga tengo Mi círculo social Es muy pequeño Pero Pero da cuenta Que Yo estoy Una gracia Primeramente Con Dios Con la vida Con mis padres Con mis amigos Porque Vaya Le pone el caso De Ramoncito Que usted Y me va a entender Ramoncito Es una persona Tan chingona Oiga Y usted Aprendió a hablar Con él Así es ¿Verdad? O sea usted Sabe que hay palabras Que uno no le va a entender Pero usted se las entiende Transmitir 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 Entonces Por decir Mis amigos Oiga y las personas Que eran conmigo Ya aprendieron a manejarme O sea Me agarran del hombro Y me llevan así Si me paran Me jalan poquito Y si ves Para la izquierda Me empujan Como con este aquí Y para allá Y así O si me van a parar Así Pate un compadre Que es bien malemadre Y ya le he dicho Cuando me vayas manejando No más No vas hablando por teléfono Hace día me estampé Con un poste Me dijo Izquierda 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 Y iba a tomar un agua Y tras Me pegó un chingazo Y iba nuestro compadre Aguas Aguas Pues ya me pedía el chingazo Encima ¿Qué iba a hacer? Oye Celso ¿Tú crees que después De que se detonó Más este Este rollo De tu visión Tu círculo Amigos Se hizo más pequeño? Si ¿Cómo no? ¿En qué lo notaste? Pues Yo creo que fue en mí Fíjese compadre Fue algo que yo Como que en mi misma depresión En mi mismo rollo Me fui haciendo Más chiquito Aparto Oiga Que Pues No en toda la gente Se puede confiar ¿Me entiendes? Y menos No le puedo confiar Mi vida a cualquier persona Yo Perdón Yo soy muy Muy así Que le doy oportunidad A esa persona O sea Para Lo jalo conmigo Le doy sus oportunidades Los alivian Oiga Yo creo que tengo Que me gusta Aliviar a la gente Pero cuando la gente Se porta culé conmigo Oiga Yo soy culé ¿Por qué? Porque yo no soy una persona mala A mí me gusta Yo como le digo Aprendí a valorar la vida Oiga Antes fue que si Oiga Si era vale madre ¿Por qué? Porque son etapas Por las que uno va pasando Yo trae mi rollo De la lucha De que esto Y que lo otro Y hasta cierto punto Si se alzaba uno ¿No? Pero Creo yo Oiga que Que a todo eso Lo he analizado Lo he aprendido a valorar De hecho Hay personas Que a las que les he pedido Disculpas En vez de lo que Estás loco O sea que la neta En tiempos pasados Así es Pero ¿Qué onda? Discúlpeme Somos compas Simón Y es de hombre Reconocer Y dar disculpas Celso No Si oiga Porque Uno nunca sabe Cuando Cuando le va a poner Tropezón la vida La neta Y créanme Lo que con este rollo Que me pasó Es un claro ejemplo Oiga que Agua Chao Porque Celso Yo te quería hacer Una Una pregunta Es que estaba subiendo Tu historia Ahí está Celso Desde Todos los que estamos En esta habitación Excepto una persona Usa lentes De Para ver Y es el Y es el que está En las cámaras Y en los Micrófonos Ajá Pero el consejo Es para todos Los que estamos En este cuarto Que somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Contigo Nosotros que tenemos La visión Aparentemente bien Que consejo Nos puedes dar Pues Que la neta Que Que no hay que Se valer Madre con la gente No hay que Se valer Con la gente Porque Vuelvo a lo mismo Yo tuve Tengo que depender De una persona Para poder Moverme Para poder Simplemente Para poder estar aquí Mi hermano Me tuve Con mi compañero Mi amigo Y todo Entonces Tengo que Tengo que Tener una persona Imagínense Con mi problema Despota Vale madre Quien me iba a querer Ayudar Nadie Entonces Igual Si ustedes Sienten Que tienen La vista Cansada O X Cosas Independientemente Sea de los ojos Cualquier Problemita Que tenga Una salud Tiene Que uno Te A checar De Oladita Porque Se puede Hacer Crónico Y Ajá Y pues Ya cuando uno A veces Quiere remediar La situación Ya es muy tarde A mi me decían Pontele Gente Si yo hasta cierto punto Entiendo eso Pero digo Si no me servían a mi Para que me los iba a poner Te preguntaba eso Y te decía eso Porque a veces Tenemos nuestras dos manos Nuestros dos pies Y solo nos ponemos Las limitancias nosotros Solo nos ponemos Los límites Solo decimos Es que no puedo Es que esto Y Celso A pesar de que Su visión Ha ido disminuyendo No se ha cansado Ha seguido adelante Y tiene metas En la vida Claro que tiene Pensamientos Donde dice Porque a mi Pero a pesar de eso Se le Como dice la canción Se levanta un baño Y a echarle chingazos Fíjese oiga Algo muy curioso Yo Pues Empecé a componer Hace Como en el 2015 2016 Ajá Aparte de tocar la tuba A mi me gusta mucho Pongale que a lo mejor No cantar Porque no se cantar Vea Pero a mi A mi me mama Ver un baterista Un músico bueno Un tubero Cualquier tipo de músico Yo lo Si yo lo miro Oiga De no Que voy a mirar Si no lo veo Yo lo escucho Lo escucho Me pongo a ver Bueno escuchar Vídeos en el tiktok Y eso Uta y cuando Los guacho A la madre Como que me infla A mi Te motiva Me motiva Exactamente A mi Eso Es algo que me ha motivado A ser mejor Músico A ser mejor persona He tratado de ser Mejor compositor Oiga No le digo Que eso El compositor Más chingón Porque Hay muchas personas Buenas Que se la rifan Para escribir Y fíjese Le iba a decir Algo Eso que usted Dijo Que si se cae Uno se levanta Hay una canción Que compuse Que se llama Lo que en vida soy Y así empieza La canción Si me caigo Me levanto Para adelante voy El camino Es cuesta arriba La meta No está cumplida Aún me falta Por llegar Aún tengo que caminar Porque oiga De hecho aquí Lo trota Bueno no Esta canción Un pedazo La canción Me lo tatué Es una canción Oiga En la que yo me inspiré En mí mismo Para hacerla Yo Mis canciones Trato de que Aunque es un verso De que le queda A la gente Oiga De que Como hacer algo Así como Pues si Algo que le queda A toda la gente Pero Algo que marque Algo que Que llegue ¿Me entiendes? Y a donde te gustaría Llegar En el ámbito De la música ¿Cuál es tu meta A seguir? Mi meta A seguir Oiga Fíjense que Es dejar Dejar Una huella Sobre 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 Este 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 ámbito ¿Por qué? Porque En Cabo San Lucas Donde somos nosotros Oiga Es muy difícil De que De que la gente Voltee a ver para allá Porque como allá Es puro turismo Y turismo La gente está más Enfrascada en eso Y si habemos Mucho talento Oiga Ahí en Cabo San Lucas En Ciudad Constitución Hay mucho músico bueno Pero No sé qué les pasa Oiga Como que No tienen metas En la vida Como que nomás Lo que quieren Es puro trabajar Y mi meta Y mi meta En la vida Que digan Ah mira Ese morro Sabes que Ni es de los cabos Primamente poner en alto El nombre de mi grupo De donde somos nosotros Y que digan Que 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 le hicimos Oiga De que Hemos salido Nosotros Martínez Nery Entonces Le dije A mi carnal Le dije Oye No pues Que nadie nos voltea A ver Le digo Que onda A mi carnalito Gerardo Y tal Hermanos Saludos Le dije Oye loco Que onda Le digo Vamos haciendo una empresa Le digo De alguien que nos respalde Le digo De nosotros ¿Por qué? Porque Si el día de mañana Llegamos a ser alguien Oiga Que más Que más mejor Que Decir ¿Sabes qué? ¿Y quién te apoyó? Yo mismo Así es ¿Me entiendes? Y todo lo que he tratado de hacer Oiga Yo Yo he tratado de De posicionar Todo Celso Perdón que te interrumpa Siempre Yo siempre he dicho lo mismo Siempre que Quieres que te vaya bien Empieza por ti mismo Empieza haciendo las cosas bien Como dices tú Todos ocupamos de alguien Todos ocupamos de un empujoncito Todos Todo este tipo de cosas Pues si este podcast Ojalá Y así lo Y así lo decreto Que te va a ayudar Tanto como a ti Como a mí también me va a ayudar Y Y hay cositas que te van ayudando Pero No te quedas acostado en tu cama Esperando que algo pase Tienes que ir trabajando Para que las cosas pasen Eh Y Y voy a eso mismo que dices tú pues ¿Quién 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 te va a ayudar más? ¿A quién más le va a importar tu proyecto? Más que a ti A nadie más le va a importar más tu proyecto Más que a ti Entonces Tú mismo tienes que levantarte Y motivarte Y decir ¿Sabes qué? Voy por esto Y el día siguiente ¿Sabes qué? Ahora voy por esto Y solo Solo te van a llegar las oportunidades Solas Pero estás trabajando para ellos Para que eso pase Fíjense Y la neta Lo voy a ser sincero Yo sí soy muy flojo Oiga Y no Y no Luego sí que me levanto temprano Porque Oiga La neta Este Este Esta carrera De musical Oiga Y no nomás para mí Para todos Y creo que estamos en lo mismo Es tan pesado Oiga Que a veces Está tan saturado el trabajo Que Otra es lunes Oiga Y unos a gusto En la cama Diez Doce De la tarde Oiga Pero ¿Por qué? Porque ya tres veladas atrasadas Este No es que no necesariamente Tienes que levantar temprano Con que te levantes Y hagas las cosas Con eso Sí Eso es a lo que voy O sea Póngale que no me levanto temprano Pero cuando me levanto Trato de De hacer algo Para Para marcar ¿Me entiendes? Por decir Cuando Cuando le mandamos mensaje Para Para que fue el año pasado Yo no me desesperé Oiga Yo miraba sus podcasts Y todo Y he visto otros podcasts Y muchos artistas Y no me desesperé Oiga Y un día estaba Acostado Era como las ocho Una de la mañana Y mi carnal Iban emocionado ¡Ey! ¡Ey! Me mandó un mensaje de los Y yo así como ¿Cómo? Como entre emocionado Pues dormido Como los delfines Con un Medio cerebro Despierto Y medio dormido ¡Neta! Sí Y Y Y qué chingón Oiga la neta Vuelvo Vuelvo a A lo mismo Qué chingón Digo cuando Cuando uno se 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 retroalimenta Claro Su Su proyecto Este Uno busca Toca puertas Busca oportunidades Muchas veces no se le dan Oiga ¿Por qué? Porque no trae uno El respaldo No tiene uno El apoyo Ni monetariamente Ni Ni de apadrinamiento Oiga Entonces Se tiene que rascar uno Con sus propias uñas Pero cuando logra algo Para uno es una satisfacción Muy grande Oiga ¿Por qué? Porque sin apoyo De nadie Oiga dice uno La constancia Oiga La constancia A si uno le llaman Que están chingando Y enfadoso Lo que sea Pero es constancia Oiga Es constancia ¿Por qué? Porque si uno No rasca No va No va a llegar Nada Más vale Un enfadoso Que lo intenta A un flojo Que no lo intenta Viejo La neta Yo también soy muy enfadoso Y también le mando mensajes Muchos artistas Ayer le mandé mensaje A Bad Bunny ¿Tú crees? O sea Pero yo no se lo mando Con el afán De que Ah se lo voy a mandar A ver si me contesta No se lo mando Porque sé que me va a contestar Tarde que temprano Me va a contestar Y si no me contesta Ni modo Lo intenté ¿Va? Así es esto Miselso Así es esto Oiga Y aprovechando Que estamos aquí Quiero darle gracias Por este Por este pequeño espacio Que nos está brindando aquí Como le digo Cuando no traes Igual volumen Cuando no traes eso Para uno es una satisfacción Y yo quiero agradecerle a usted El espacio este Porque pues Con sacrificio Y con todo Oiga Aquí estamos Gracias a Dios A la orden Miselso Es un chingón Usted por venirse hasta acá Viejo Me viene a empezar Oiga Pero se me hace que Llega para el otro mes Entonces Ahí pedí En un avión Y me colé abajito En un equipaje Y por eso No me dio Chobolito Dice jovenil Celso ¿Qué te gustaría Que pasara En tu agrupación? Dime algo Que sea posible Así En breve Para que tu agrupación Siga funcionando La neta Le voy a poner unos chingazos A mí compro el baterito Porque me cae bien gordo No No Fíjense Que somos bien unidos La verdad Mis compañeros son Igual lo mismo Aprendieron A comunicarse Con nosotros Ok Pero algo Que me gustaría Que pasara Oiga Que Pues que la gente Conociera más De uno El contenido Que hace uno ¿Por qué? Porque fíjese Hace algún tiempo Me habló un productor No sé si sería verdad O sería mentira Y me dijo Que nos quería firmar Que nos quería Echar la mano Que no sé qué Ah bueno Empezamos Nos mandó Era compositor También nos mandó Unos temas Y todo Pero nos preguntó ¿Ya se especializaron Ustedes en un En un género? Y me quedé así Como que en un género Sí No digo Es que nosotros Somos versátil Somos un grupo versátil Hasta cierto punto ¿Por qué? Porque tocamos cumbias Tocamos corridos Es un grupo muy extenso Es un repertorio muy amplio ¿Me entienden? Entonces Por decir Ahorita lo que está pasando De que todos Se enfrascan en los corridos Todos quieren tocar corridos Sí está bien Oiga Pero no se pone a pensar En el otro público Ok ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Usted hago que buena fiesta A divertirse compa A ver un artista Simón toca mucho En lo que quiera Pero aquí va Oiga A divertirse Es estresarse Y usted sabe que Si toca corrido Y corrido Y corrido Y corrido Satura La mente De los oyentes Entonces Nosotros lo que nos enfrascamos Oiga Si quiere usted Una hora de música Se la tocamos completita Sin parar Si quiere corrido Le tocamos corrido Entonces Yo lo que quisiera Oiga Como le digo Que la gente Viera el proyecto Que trae uno Que es muy diferente A todo lo que Lo que anda hoy en día Grupo Torque ¿Cuánto traen la hora? Grupo Torque La corremos ahorita En cinco mil pesos Cinco mil pesos Con todo y sonido Ya con todo y sonido Ok Grupo Torque Pueden ir a su cuenta De Instagram Grupo Torque Así están Pegado Grupo Torque Estamos como GPTorque Punto Oficial Ahí en Instagram Igual en Instagram Pues tenemos contenido En nuestras plataformas De hecho en plataformas Fíjese Hay temas Que he escrito yo Uno por decir El que leo uno Que se llama Lo que envía soy Este Hay otro tema Que se llama El del mal verde ¿Quién te gustaría Que te grabara Una rola Pues Vamos a decretar ¿Quién te gustaría Que te grabara Una rola Ingezú Oiga pues Es que tengo Yo miro muchas personas ¿Me entiendes? Musicalmente Y como músico Yo miro mucho Pero yo creo que El que grabara Algún tema Oiga Que lo hiciera Con Con ganas Con entusiasmo Que le pusiera Esa chispa No importa Quien fuera Oiga ¿Por qué? Porque hay muchos artistas Muy buenos Esta marca registrada Regulo Caro Gerardo Ortiz Son personas Oiga Código FN Por decir Yo admiro mucho Código FN Oiga Y lo que yo siempre he dicho Para que Bueno Lo que le ofreces Toda la gente En una grabación De estudio Es lo que le vas a ofrecer En vivo ¿Si me explico? Entonces Hay unos artistas Que Por querer hacer Su producción Muy perro Oiga Agarra un músico De estudio De aquí De aquí De acá Pero al momento De De mostrar Lo que Con patito No me contestó El tito Este Es como Si usted Oiga Va y se compra Una Al fidele Vamos a marcar Hace poquito La abrimos Fíjese Allí Fueron a tocar Para San José Nomás que No nos tocó Quedarnos ahí Porque teníamos Trabajo Y fuimos De los primeros grupos Y ya nos tocamos Nos tocamos Venir Otra De San José Fuimos a Cabo San Lucas A seguir trabajando Pero nos tocó Abrirle ahora A marca registrada Ahora en marzo Tampoco Pero No me ha contestado La pregunta Que Dime uno Nomás Ya puede Si me la pone Difícil Dijo Dijo Aquel Si me la pone Dura Pues no sé Oiga La neta Chingón Código F Yo lo admiro Muchísimo Esos grupos 10 de 10 Oiga A ver Vamos a ver Si nos contesta Por Whatsapp El Tito Digo Es un grupo Que En estudio Y en vivo Oiga Aguas Está bueno No Si Oiga La neta Mis respetos Trae mucha cajeta Y Que ahorita Tú En la agrupación Que instrumentos Estás tocando Fíjese Soy todólogo Mi fuerte La tuba Mi fuerte Yo soy Yo soy el que toca La tuba Mi hermano Que tiene un problema También de De visión Es el que toca El acordeón Y mi otro compañero Mi compa Ale Mi compa Mi compa Santiago Mi compa Ale Es el que canta Y toca el bajo quinto Y mi compa Santiago Toca la batería Y tú la tuba Y compones Y yo compongo Sí Mayormente Todos los temas Que están En plataformas Inéditos Son de nosotros Está lo que envía Soy El del Malverde Tilinky También compongo Romántica Es una que acabo De sacar Que se llama Quizá Olvídate Este Otro también Que se llama El Anónimo Hice un cojo Que se llama El Niño El Conocido Hay un tío mío Que también falleció Le hice dos curridos Uno se llama Yo presente Y otro hasta el cielo Creo que esos son Dos curros Que he hecho En menor corto Tiempo En este lapso De tiempo Pues Pues no Porque es un currido Viejito Pero Creo que Que No sea por la situación Algo Los Correos que dicen Veinte minutos Medio hora Pero es algo Que me está Te lo estaba Componiendo Llorando Porque Y has pasado Por un mal momento Triste O De frustración En alguna tocada Por tu visión Por tu problema ¿Cómo? De que la gente Ajá Si si un disgusto Algo que te hayan hecho Fíjese Fíjese Oiga A pesar De que De que Todo ese gatón Y todo ese rollo Yo soy muy accesible Con la gente Pero Hay muchas razas Oiga Que por tener La manera O por tener Estar bien posicionados Económicamente Piensan que pueden hacer De uno O O también Que se la ande Muy acá ¿Me entiendes? Piensan que pueden hacer De uno Lo que ellos quieren Pero Si Si me ha tocado Pues No salir mal Con los clientes Pero Pues yo creo que Cuando se quería Una hora más Pues yo creo que Nosotros tocamos Porque pues Pero ¿Qué fue lo que viviste? Fíjese que La gente No entiendo Oiga Que uno Uno trabaja por tiempo Es por decir Usted entra a trabajar A las ocho de la mañana A un supermercado Y si está desde las siete Si le dice el patrón Tú tienes que estar aquí Desde las siete de la mañana Y si está de ahí A las ocho que entraba Ya está cobrando una hora Ahí se le tienen que pagar Porque usted está ahí Porque el patrón se lo dijo Pero la gente Piensa Que hay Por el simple hecho De contratarlos Puede disponer Que uno toque una hora Y descanse una Y no es así Oiga No es así No es así O sea Uno trabaja por tiempo Y la gente No entiende eso Y se pone en un papel No es que te estoy pagando Si me estás pagando Pero entiende Que yo trabajo por tiempo Y así le digo A ver Y también la gente Que regatea Oiga Que No es que más barata A ver Ve a Soriana Ve a cualquiera De esas tiendas Le digo Y regatea Y regatea No vas a pagar Lo que le digo Porque es lo que Te están cobrando Entonces le digo No seas así Valora mi trabajo Nosotros tratamos De que tu evento Sea lo más grato posible Que te pases un momento Chingón Pero oye Si quieres algo barato Pues Contrátate otro grupo Yo siempre he dicho Oiga Y no es que me la dé de acá Pero Trato yo De que De que el grupo Y tratamos todos eso De que De una buena presentación De que Se quede engrumo Un sabor de boca ¿Me entiende? Bueno Fíjense Si no me tocó No es un disgusto Pero hace De hecho hace poquito Nos Yo siempre he dicho Para que un Un grupo Sobresalga en el escenario Tiene que haber la mezcla Esa chispa Entre ingeniero Y músico Ok Si 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 Entonces Yo Bueno Y fíjense En el grupo Yo también Soy el que regula Yo soy el ingeniero Del grupo Yo soy el que regula De hecho Nosotros hemos grabado La mayor parte Ya de las canciones Que hemos sacado recientes La grabamos nosotros Y yo regulo Y ya mi compa El que canta Es mi compa Baroa Es el que se pone A mezclar eso Y hace poquito Estábamos tocando Oiga Y desde que empezamos A regular No dio el ingeniero No dio Y no dio Y nosotros le dijimos Al del sonido Oiga mira Está pasando esto Esto y lo otro Ah no Pues que vamos a checar Que fue un momento Algo así Ah bueno Llegamos ya Nos fuimos a cambiar Y llegamos a trabajar Y empezamos Oiga Y un cochinero Un viciadero De pitidos Por aquí No se sentía La presencia De la batería Un cochinero Oiga Ajá Y así quedó Y al último Pues ya ni Estamos enojados Trabajando Oiga Porque si era Muy frustrante Esa cosa El que no te oigas El que no te escuche Bien para adelante La gente así como Que te hace el fuchi Y piensa que es uno ¿Me entiende? Ajá Y de hecho el cliente Si fue uno Dijo Oiga Usted es un grupo bueno Y me gusta como tocan Pero que está pasando Oiga Le dijimos Mire Lo que pasa Le digo Que Pues que nosotros Que llegamos Estamos batallando Con el ingeniero Esto y lo otro Y el vato como que Agarró el rollo Ya no nos volvió a decir nada Seguimos tocando Y Pero si es algo Que nos Que nos Como que nos Como nos estresa Como usted dice Es algo frustrante Sí claro Pero es que ya Eso a veces no está en uno ¿No? Ese tipo de situaciones Ya no está en tipo Está en el ingeniero Sí Mayormente Fíjese Cuando nosotros Nos contratan Nosotros llevamos Todo desde el sonido Todos Nosotros montamos Nuestro escenario ¿Por qué? Porque hacemos La calidad de sonido Que tenemos La calidad musical Que manejamos El problema Es cuando lo contratan A uno sin sonido Oiga Pues la gente A veces por querer Ahorrarse un poco O por Por no sé X cosa Le sale contraproducente El rollo Y Y a uno Pues hasta A cierto punto Lo pone el mal Pues no entiendes Oye Celso ¿Y con qué agrupación Te gustaría colaborar? ¿Con qué agrupación? Uto Oiga Pues fíjese Que con todos No vuelvo al mismo Le digo Pero ¿A poco no tienes Una agrupación En específico Así que digas tú Hijo de la chingada Porque hay muchas buenas Eso sí lo sabemos Y ya ves ahorita Peso Pluma Fuerza Regia Hay muchas agrupaciones Muy buenas Pero una en específico Y no necesariamente Tiene que ser una agrupación Que ahorita esté pegando A lo mejor A ti te gusta una agrupación Que Tiene rato Que a lo mejor No saca música O a lo mejor Camila Vamos a suponer De pop A eso voy Pues a ti En tu corazón ¿Con quién te gustaría Colaborar? Como yo soy del tipo Vieja escuela Oiga De acá La verdad Yo admiro mucho El Igual Código FN Edición especial Que son grupos Que tocan corridos 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 Canciones Canciones Pues no No corridos Tumbados No el género Que se está manejando ahorita Y creo que es lo que manejamos Nosotros Nosotros Por ende Pues si tocamos Corridos Tumbados Lo que sea ¿Por qué? Porque pues nos los piden Pero nosotros Tenemos ese rollo Igual así De la vieja escuela ¿Me entiendes? Y para nosotros Si fuera uno no así Colaborar con 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 artistas Así como Marca registrada Edición especial Regulocar No sé Grupos así que Que son muy buenos Oiga De hecho fíjese No sé si Puedo platicar Una que me pasó ahí Échale Échale Y no por ponerlo Al mal mucho menos Oiga Porque no se trata eso Pero Vuelvo a lo mismo De hace ratito Para podernos Uno sobresalir Oiga Toca puertas Y pide uno Colaboraciones Y todo ese rollo Y fíjese Hay un grupo aquí Que es famoso Y anda pegando Y me respeto Yo no No guardo Rincón ni nada Pero Nosotros le pedimos La oportunidad Para colaborar con ellos Oiga Ah y si Si Tuvo meses Que si Y por X razón No habíamos Pudido meter Al estudio De hecho Fueron para cabo Oiga Y de buena onda Nosotros le dijimos Ey lo que ocupe Que onda Jalense Avísenos Simón Cuando nos metimos Al estudio Oiga Ya estamos grabando En la mañanita Oiga Sin desayunar Estamos en el estudio Oiga Mándenos el correo Para poderle mandar La La producción Y nos dice El chaval No dice Pues es que La verdad No tienen oyentes No son nadie Todavía Y pues Discúlpenos Pero no No va a poder Ser la producción No va a poder Ser la colaboración Entonces Si me agüite Oiga Porque Porque no tuvo La atención Desde un principio De decirnos eso Porque nos hizo ir al estudio Porque en el momento Que estábamos grabando Nos hizo eso O sea Tú Tú Dices que Si les hubiera hecho eso Al principio O sea No hay pedo No hay pedo No pasa nada Oiga Porque Porque es entendible Bien lo dijo De hecho Está viendo Hay uno Creo que era con usted Que estaba el Panther El compa Panther Y decía Decía eso Que a veces O no le nace a él O no O no se dan las cosas ¿Me entiendes? Pero él De un principio Dice Yo de un principio Se los digo Y eso está bien Oiga Si Para que vas a andar A la gente Haciéndole a dar vuelta Pues Exactamente Y platicas Que es una agrupación De aquí de Culiacán Si oiga Ah ok Es una agrupación De aquí Que anda sonando fuerte Y si nos Nos cepillaron Machín Pero Vuelvo a lo mismo Pues yo Yo me lo puse Así como dijo Don Sebastián De que algún día Nos íbamos a ir a la vuelta Y si se puede hacer Una colaboración Después Con muchísimo gusto Oiga Porque uno No es cuáchala Ni mucho menos Pero si En su momento Así como que Nos Nos aguitó La acción esa Si porque te hace Moverte Y por la neta Pues Ahí como dices Tú Es mi tiempo Pues No pues Está Está medio gacho El solamente Y fíjese Si hay otro grupo Aquí también Que si nos Aceptó Nomás que igual Vuelvo No nos ha Por tiempo No nos hemos Podido meter al estudio Pero ellos Desde un principio Si nos Nos dijeron Que Simón Y está en pie La colaboración Es un grupo Que también Suena muy fuerte Aquí De hecho Arriesgado De todo su grupo Y ya han grabado Canciones de ellos Y eso Eso también ha sido Un principio Unición Que para adelante Y está en pie Todavía la colaboración Pero Puede haber Por trabajo Por vacaciones Por todo ese rollo Que ando ahorita Para acá No se ha podido Concretar Pero Ahí en cuanto Quede Se la vas A llegar Para que Para que La muestre Y para qué Y ahorita Que andas En Culiacán ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo Te quedas? Yo me voy El jueves No si ya Habiera visto Lo que hicimos Ayer Ahorita Chao ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver Si quieres Se le platico Ahorita que apaguen Las cámaras Para que no Vaya Tener problemas Nadie Nada No se crea No pues fíjese Que como yo Había venido Anteriormente Para acá Ya conocía Más o menos Ayer llegamos Un poquito tarde Y no No hemos podido cenar No fuimos Allá ¿Cómo es donde fuimos? Ahí donde venden Así que se pasa Uno de los carros Y le ven un chingo De chuchulucos ¿Mande? En la isla Musala Ah Ahí Me chingué Un vasito loco Acá Y una Una tapioca Algo bien Y ahorita Te hemos pensado Pues no sé Ir al zoológico No sé Despabilarnos un poco De salir de la rutina Ahí para lo que No hay zoológico No hay zoológico No Bueno sí Pero tienes puestas Iguanas Lagartijas Nada No se crean No no Lo cerraron Por falta de comida Para los animales Se les murieron Hijo de la chinga ¿Cuál es tu animal Favorito Celso? Mi animal favorito Fíjese que yo creo que Una cobra La cobra Las culebras Te gustan No 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 La cobra La cobra Pues la cobra ¿Qué es una culebra? No víbora Ah bueno No es lo mismo No Neta No es lo mismo No no sé No fíjese A mí me gustan mucho A ver ¿Ustedes qué piensan? Una culebra y una víbora No es lo mismo Son diferentes Ah ok ok Fíjate perdón mi ignorancia Yo pensé que era lo mismo No Es una víbora pues No de hecho fíjese A mí me gustan mucho los perros Hace ahorita Que ya como que ya Tengo más sentido de responsabilidad Ahorita tengo dos Tengo una puga Y tengo una vulter Y que son los Que más me gustan Oye Celso Y tienes ¿Te has enamorado? Sí oiga yo soy bien enamorado Me gustan las mujeres Los hombres No 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 Le gustan las sombras A Celso No Lo que caiga Celso entonces Lo que caiga Todo tiempo Guerra es trinchera No hay pedo Es todo Y te gustaría tener familias Celso Sí como no Pero ya más adelante Oiga ya que ¿Cuántos años tienes güey? ¿Cuántos me veo? ¿Cuántos me echa Dijo el puto? Como unos ¿Qué? ¿29? Le erró 28 A tu madre ¿Cuántos tiene entonces? 28 Ah 28 Sí Ya ves Casi casi latino Sí 28 No sí pero ya más adelante Oiga yo Yo ahorita estoy muy enfocado En mi carrera En mi proyecto En mi grupo En mis compañeros Y sí como no Vean que es muy bonito Pero Pienso que todo a su tiempo Y ahorita ¿Eres mandilón güey? Sí ya vale Yo creo que sí Vemos que todo Que tiene su Su grave mandilón Eso Si no es un mandilón Ahí pues no le dan No le dan ¿Y qué opinas De la música actual Celso Que está sonando ahorita Pues su pluma Pues Fíjese que yo creo que Está chingón Porque cada quien Trae su rollo Como digo Cada quien busca Llegarle a la gente De diferente manera Y sí es respetable Porque aquí En este De las borrotas Es muy respetable Aquí hay que tirar De donde la gente quiera Pero Pues No sé Yo Fíjese Una vez Quise componer Me gusta mucho Como compone Fidel Ok Y quise una vez Componer Una canción Tipo así Pero no me salió Y me puse A analizarme A mí mismo Y dije ¿Sabes qué? Es que cada quien Trae su rollo ¿Me entiendes? Cada quien Trae su Su estilo Su esencia Exactamente Y mayormente Los correos Que yo he hecho A mí sí me han podido Pedir correos Perdón Muy específicos Ajá Pero he tratado De que Aunque sea en un verso Meterle algo Que le quede a las personas ¿Has hecho correos Para algún personaje? Sí Para varios Ok ¿Pero te los mandan a hacer O esos tú los haces Por tu cuenta? No Si son pedidos Unos son regalados Y otros son Que me han mandado a hacer Hay unos que no han salido Y todo Pero sí ¿Y cuánto cobras Por un corrido? Un corrido Yo eran cobrando Mil, mil quinientos dólares Mil quinientos dólares Más o menos Baratito Barato Sí oiga Pues es que también Igual pienso yo Que lo que cobramos Nosotros como grupo Es algo Muy Simbólico Simbólico Y muy accesible Para la gente ¿Por qué? Porque pues también Pienso que Para el pueblo Oiga También no hay que aprovecharse La neta No hay que aprovecharse Del pueblo Y pienso que es algo Muy Muy respetable ¿Me entiendes? ¿Y qué te gustaría Que pasara ahí En el pueblo Donde eres tú Para que Su música pudiera Sobresalir? Pues Primeramente Oiga Salir de ahí Nosotros Como músicos Salir de ahí Empezar a trabajar Fuera ¿Por qué? Porque Pues imagínese Para poder llegar A Cabo San Lucas Oiga O es por barco O es por avión No es como Aquí Culiacán Guadalajara Que aquí de Boletita Se pone uno en corto Para allá tiene que Y aparte que es muy caro La neta ¿Tú crees que si Se mudan aquí A Culiacán Su carrera Podría repuntar? Posiblemente Si oiga Porque Siento yo Que somos unos Unos músicos Talentosos Y no es que me las de Acá no va Jamás oiga Pero Mis compañeros Son muy talentosos Oiga La verdad Son personas Que le echan muchas ganas Igual yo Entonces Siento que Siento que Traemos la chispa Y Willy Si es Si es por Por los canciones Que compongo Eso Trato de ser Cuidadoso En ese rollo Y pienso que A la gente Le va a gustar De hecho La mayoría De los corridos Que he hecho Que cuando no me los piden Oiga Trato de que sean Corridos al aire Ok Que a todo mundo Le quede Como dices Exactamente Me gustaría Pero dices Que no No cantas Ahorita Pues No No canto Ni en la regadera Porque me corre Mi jefa La neta Pero Ahí los pueden Escuchar En Spotify Tenemos Varios corridos Por decir Está uno Que acabamos de sacar Que se llama El Anónimo El Anónimo Está uno Que se llama Tilinky Está otro Que se llama Lo que envía Soy El del Malverde Que son corridos Que yo he hecho Igual He hecho De románticas Es una que se llama Que igual Que acabo de Que se llama Quizá Princesa sin Cuento La otra se llama ¿Cómo se llama? ¿Te olvido? ¿Me olvido? Olvídate Olvídate Es romantiquita esa Sí Ahí los pueden Escuchar La neta Yo sé que les va a gustar Oigo porque Hasta las canciones Románticas Que he hecho Oigo es porque Las he sentido yo Porque me han pasado La neta Todas las rojas Que he hecho yo Son para alguien Si no son para mí Son para un personaje O para una personaja Personaja también Una personaje así Pues pienso yo Oiga que Que a veces uno No trae el humor Para componer Una romántica ¿Me entiendes? Y a veces uno mismo Se busca Motivos Motivos o ilusiones Para poder hacer Bueno al menos Así yo lo he sentido A mí a mí Me funcionó así Porque soy medio burro La neta Para ese rollo Y las que he hecho Oiga como que Las he hecho así Como con Con mucho sentimiento Y ay wey Me quedo así ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Régulo ¿Qué onda Régulo? ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy grabando Un podcast Con Celso Un chavalo De grupo Torque De Los Cabos Órale, órale Dice que es tu fiel seguidor Que le gusta mucho Tu trabajo A ver, ahí le va Mucho gusto Oiga Le digo a mi compa Que yo soy Ciensegüero Usted oiga La neta Yo desde Hace mucho Oiga He seguido su música Y siempre 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 Lo ha admirado usted Muchas gracias A la neta Le agradezco Machín Pues Seamos todos los mejores En su carrera Y aquí Seguimos Y todos los Joder Hay un machín Que espera Todo bien Muchas gracias Igualmente La neta Chao Muchas gracias Igualmente Sale mi regalo Muchísimas gracias El chavalo Quería escuchar su voz El chavalo Pues no ve Pero aún así Toca en un grupo Y le anda echando ganas También Está bueno Pues Que chingón Ánimo Ahí estamos pendientes Sale Gracias Regalo Un abrazo No se me hace Que no tiene Un papel Por ahí No es que No lo dejaste Hablar Celso A lo mejor Regulo te quería Decir unas palabras Bien bonitas Acá viene Motivo Pero yo creo Que porque Lo emocionó Que estaba Oiga A lo mejor Si Me está hablando El Celso No La verdad Que Está chingón Mi compa Trae muy buenos Compone Trae muy buena Letra Y muy Muy chingón Celso Comida favorita Mojarra Frita Camarones Este ¿Cómo se llaman Las que traen Las pincitas Y la Jaiva Jaiva Dice Puse por Instagram Que me hicieran Preguntas Para ti Y esto es Lo que preguntó La gente Si si soy Hombre Dice ¿Qué es lo más Bélico Que le ha pasado Saludos Viejón Pues si nos han Pasado Tres situaciones Oiga A veces Uno pues Uno no le pregunta Si le habla A uno Ey Que onda Jale te tocar Simón Pero no Le pregunto A que se dediquen Nada Uno ve y los toca Pero si nos ha tocado Una situación Llegamos a tocar Y desde que veo Mi compa El cantante Se bajó Un chaval De un carro Y trae una Trae una fajada Valió madre Que we Pues nosotros Nos miramos Porque íbamos A hacer nosotros Nos valió madre Ese vato Ando armado Ah pues así quedó Y nos metimos A tocar Oiga Y adentro Estaba un chavalo Ahí medio Dondeadón Ya tenía como Una semana Que no dormía Y Pues cuando llegamos Oiga Estaban todos Chao Pues acá Y empezamos A tocar Oiga Y onda una Esa se hondió Mi compa Y Y No es que Para que le digo La neta Pero si se puso Un poco tensa La cosa Y la neta Pues gracias Alcanzamos A salirnos De ahí Tocamos un rato Y nos dijo Un vato ¿Saben qué? Ábranse Porque esto va a valer madre Y si Con la misma Nos dijeron Dos veces Juntamos la tuba De boladita Salimos corriendo Vámonos De hecho Andaba hoy un vato Le decía Le dijo a mis compañeros Ah bueno No sabía que mi carnal Tampoco no miraba ¿Por qué no me dijeron Que no miraba? Ahorita Los guapos Unos chingazos A ti A ti Y me dijo A mí también Oiga Es que yo tampoco Tampoco no miro Le dije Ah no A usted dos Nomás Le dijo Venga Ah ok A ti también Te iba a pegar Pero no Oiga Yo tampoco miro Yo tampoco miro Le dije Hágame el paro Y no No así Ya como que Se calmó Un poquito El compase Pero el otro Si andaba Medio 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 Y adón Y Pues que aquí Le pasa a todo A uno Oiga La neta Nunca se van a acabar Esas experiencias La neta Dice Has tenido problemas Como artista Por tu discapacidad Si Cuando la gente Me hace señas Y pues no lo veo Ese agüito Oiga Estoy tocando O a mí Mi carnal Y fíjese Mucha gente Piensa que somos Mamones O O que somos Que nos atraemos Arriba Pero Hasta que se dan cuenta Hasta que platicamos Con ellos Hasta la gente Como que se agüita Oiga Y no lo hacemos Con ese afán Si nos hacemos Con el afán De aclarar El punto Que no miramos ¿Me entiendes? Porque estamos tocando Así Y nos piden una canción Y un letrero O que es cosa Pero pues uno No alcanza a ver Oiga Y peor Cuando andamos solos Que no traemos staff Pues que hace uno Mi compa El que canta Mi compa La barba Que hace Pues está cantando Y voltea para allá Sin embargo Que le dé explicación A todos Pues Si No de hecho Le quería comentar Eso que Que yo siempre Lo he dicho Oiga Que donde la gente Nos mire Si tienen ganas De saludarnos No nomas aquí Allá en cabo Ustedes Que la gente Que se acerque Que se acerque Que nos saluda Oiga Porque a veces Nos Me ha tocado Oiga Que lleguen Me saluda Raza Y que onda Wey Que acá Este el otro Y yo le sigo La curva Pero no sé Quién son Me dicen Eh quién era Pues no sé Él Dice Harías una colaboración Con José Torres Fíjense que mi carnal Se parece a José Torres No el que toca El acordeón Pues Si Estamos abiertos Todos nosotros Como no También somos Bien cumbiancherones Ok Si sacaría La curva De la pizza Si Ya la tocamos También Eh Que es lo más Difícil para ti Como músico Como músico Pues yo pienso El El poder Sacar el trabajo Que la gente Lo Lo reconozca Uno Pienso que Que es algo Es un poquito difícil Pero no Pero Si se puede Me entienden O sea Como le digo Hay que estar Constantes Hay que Hay que darle Motivos a la gente Para que nos escuchen Me entienden Hay que sacar Material de uno Yo pienso que eso Es lo más difícil En el En el ambiente De nosotros Y más donde estamos Pero yo creo que Esta Esta pregunta Va más allá En cuanto a tu Discapacidad A mi discapacidad Como músico Ajá Me la puedes repetir Por favor Que es lo más difícil Para ti Como músico Ah Pues lo que le comenté Hace rato Que Que por decir Hay ya que a la gente Le gusta que le haga Uno como toro Yo O me agarro bailando Me agarro en dos vueltas Pero yo no sé La reacción que tiene La gente No te has caído En el escenario Por no ver pues No La otra me anda cayendo Por el segundo piso Iba caminando Y un primo Ya se iba a bajar Y yo me quedaba Como una cuarta Así para el piso Y iba a quedar Encima de un tejabán Ahí si me caí Pero no Pero porque Te vale madre O sea Tú vas por la vida Caminando Manejando Te vale madre Si oiga es que Digo yo El día de mañana Imagínense que de plano No puede haber Que de plano Si se me Y yo estoy consciente De eso Porque eso es lo que ha pasado Oiga Porque mientras no existe Una cura Es lo que va a pasar Me va a generar La vista siempre va a seguir Para abajo Y tengo que vivir la vida Y Y pues Disfrutar Oiga porque O no puede ser Que el día de mañana Nos pase algo O equis cosas Y pues yo Trato de disfrutar La vida De hacer lo que Cualquier persona normal Haría Si claro Claro wey Pues yo te felicito Wey la neta Porque has llevado Tu carrera Y tu vida A lo que me has contado En base a lo que me has contado Has llevado tu vida Pues De una manera positiva Como dices tú antes Pues eras más desmadroso Si Pero Pero la vida Te he dado esta lección Y has venido aprendiendo De ella Pues Si oiga Es algo Es algo Está curado este rollo Tiene sus pros y sus contras El ser capacitado Bueno no es capacitado Porque Pues es una Yo lo miro como una Pequeña limitación Oiga Una limitación nomás Pero Yo creo que Este rollo Si me Me ha abierto muchas puertas Me ha hecho Ser más sensato Más humano Y me ha Me ha rodeado de personas Que realmente valen la pena ¿Me entiendes? Mis círculos sociales Personas que valen la pena Oiga Desde Enfrente de ti Tienes una Una cámara Este Me gustaría que Pues le dieras un consejo A todos los morros Que van empezando ¿Qué les tienes que decir? Que sean constantes Y que le echen muchas ganas Y que La neta Que le echen muchas ganas Oiga Porque Que le Que lo que le van a ofrecer A la gente Que lo hagan con el corazón Y que lo hagan De verdad Porque hay muchos Que nomás Ya con tocar dos Tres tonos Oiga Y no es por discriminar Y nada Pero Ya se sienten Que le van a hacer Y le muestran A la gente Yo creo que Eso Algo que a mí Como que sí me Cambian No cambiando de tema Pero haciendo un paréntesis El que la El que los músicos Oiga Sean tan conformistas De Y hagan un trabajo Sucio en el escenario A mí sí me Como que me molesta En lo personal Oiga Porque Cómo le van a estar Como siento yo Como si estuvieran Subajando la música ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son tan conformistas Son tan así Que les vale madre Y no se tratan De superar Oiga Entonces Yo les digo A todos los que están empezando Échenle un chingo de ganas Para que Esto de la música Todavía se posicione Mucho más arriba Que esto crezca Y que Ya veo pues Antes Los únicos músicos buenos Que había Quien era Marito Aguilar Y así el pulpo Y ahorita Usted se pone a ver Y hay un chingo de músicos Hay mucha gente Muy talentosa Sí, sí, sí Y eso es lo bueno Es lo bueno De la música De que Le estén echando ganas Y que la música La levanten Oiga Bien Juan Aquí le preguntan ¿Cuáles son sus sueños A corto plazo? Mis sueños A corto plazo Ajá Pues Como le digo Dejar huella En este rollo De la música Y que Que la gente Conozca el trabajo De uno ¿Por qué? Porque Siento que le echamos Siempre Oiga En cada presentación Tratamos de De echarle ganas Y Ahí va poco a poco No es un trabajo Que vaya De A cambiar Así Pero Sí Dejando huella Y que El día de mañana Diga la gente Ah mira El grupo que era De Cabo San Lucas El grupo me tocó a mí Y mira donde están ahorita Yo pienso que Yo me veo En un tiempo Más para adelante Así es Famoso En unos premios Sí Pues yo creo que Es el sueño De todo músico Que chingón Lo vas a lograr Celso Con esa actitud Y con esos ánimos Y con ese equipo Que traes Créeme que lo vas a lograr Vijo Muchas gracias De hecho ¿Dónde están las gorras? Porque enfrente de ustedes Ah mira Aquí le trae un pequeño detalle Oiga A ver De De mí para usted Ahí para el compa Paul también Ya está Grupo Torque Aquí lo voy a poner En el fondo Nosotros también tenemos Un pequeño detalle Y de viejo Abra esa puerta Ahí le va Nuestros amigos De Chuter Squad Chuter Squad Y el podcast Aquí entre nos Le tenemos un detalle Es una gorrita Está enfrente de usted Es una caja Ahí está Esa es la gorra Ahí si le gusta Abrirla Ni mo que la vaya a ver Va compa La voy a tocar Ay a verga ¿Qué es? Es un osito Color negro Con un gorrito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chau Bueno se me la voy a quitar Y me la voy a poner Esa para que Jalece Y así es Yo le quiero dar Un pequeño mensaje A pesar de Que a veces Tenemos Limitancias A veces que Sentimos que No podemos hacer Las cosas Hay raza que Que tiene más Límites que uno Se podría decir Y aún así Lo está intentando Aún así Sigue echándole ganas Y por qué Nosotros no Así de que Nunca se limiten Si tienen ganas De hacer algo Háganlo Si tienen ganas De bailar Si tienen Lo que El deporte Que quieran Practicar El instrumento Háganlo Porque La constancia Como dice Celso Va a hacer Que tú sobresalgas En un tema O en alguna actividad Y fíjese Oiga Yo pienso que Que detrás de todo Todo este proyecto Detrás de mí Hablando personalmente Detrás de mí Yo creo que Que quien siempre Ha estado apoyando Me ha sido Mi familia Mis padres Mi carnal Oiga Que fíjese Él está suyendo Para chef Pero se enroló Le gusta tanto Este rollo De nosotros Que él es El que nos hace Las portadas Él es el Se podría decir Que es como Mi asistente Es mi Es mi hermano Oiga Es mi Perdón Es mi No hay palabras Para decirlo Oiga Ganete el morro Está bien puesto Conmigo Mi familia también Y quiero agradecer Eso Y decirle A todos Que si Que si Sus papás Y su familia Los apoyan Agradezcan Oiga Porque el día Mañana Uno nunca Sabe Y ahorita Así Aquí que tienes A tu carnal Que significa Tu carnal Para ti No Mi carnal Para mí Es mi bebé Oiga Es mi Aparte Que es mi hijado Pues es mi todo ¿Me entiendes? Yo fíjese que No tengo No tengo Hijos Como le dije Hace rato Pero yo pienso Que él ha sido Como un hijo Para mí No lo es Yo lo sé Que no lo es Y antes Era una relación Muy diferente Pero le dije ¿Sabes qué güey? Le dije Mira Para empezar Somos hermanos Y quiero Que lo veas Como tal Pero el respeto Que nos tenemos Que tú me tienes A mí No me lo pierdas Yo te voy a traer Conmigo Para todos lados Pero no me pierdas Ese respeto Que siempre me has tenido Y creo que ha sido El hablar El hablar Perdón Creo que ha sido algo Que nos ha Nos ha fortalecido El ser tan unidos Como familia Oiga Yo creo que También este rollo De De lo De la Delimitación De la vista Oiga Ha sido Como que nos ha unido Más como familia ¿Me entiendes? Hemos pasado por tantas cosas Oiga De hecho Cuando Fíjese Cuando A mí me bajó la vista A mi papá Cayó al hospital Porque le entró Una bacteria En su pierna Ok Y Pues mi carnal Estaba chiquillo Mi otro carnal En ese tiempo Se juntó Y creo que La responsabilidad Como Me hizo Me hizo Una responsabilidad Tan a corto plazo Y a corto edad Me hizo madurar Y ver las cosas Diferentes Entonces Tantas cosas Que le han pasado A uno Creo que Que es lo que le ha hecho A cambiar A uno Su manera de ser Ver las cosas Diferentes Y vas para adelante Vas para adelante Nomás no te rinda No Yo se lo agradezco Oiga Como le dije Detrás de la cama Le dije Oiga Este Yo se lo Y no es porque Había ningún Con alguien Pero yo se lo agradezco De corazón Que usted me ha dado Este espacio Para Compartir un poco De De lo que es uno Va De lo que es uno Tanto Como persona Como músico Como lo quieran ver Y a veces No se le da la oportunidad Por X Oiga No se Pero usted La neta Se la rifo Y Mi respeto La neta A la orden Bendiciones Y que todo salga muy bien Y mis mejores vibras Para usted Oiga Y que para toda su familia Y su agrupación Y ojalá Este podcast Pueda ayudarles Un poquito A ustedes Para seguir en la lucha Para seguir en el medio Que es el regional mexicano Que actualmente Está muy competitivo Pero no imposible Así de que Pues muchísimas gracias Por estar aquí Por echar la platicada Conmigo Se le aprecia Y pues aquí vamos a andar Aquí tiene su casa No igualmente Cuando quiera ir para Cabo San Lucas Con tuísima confianza Jálese Y ahí le vamos a dar Un paseo 360 Desde lo más bonito Hasta lo que usted se imagine De Cabo San Lucas Yo le voy a tomar la palabra Si llego ahí Le voy a hablar Compasel Aquí ando Luego subir a la pana El terror con papá Que se vete unas bomberonas Conmigo No hombre Yo no me voy a subir Con usted Oiga usted Ya te va Bueno y fíjese Que si se han subido Conmigo Ahí están un poco Amplias las calles Y si le entiendo A la bomberiada Y a la manejada Y todo Oiga no creo que Si estoy medio segatón Pero creo que Mis compas Están un poquito más Peor del cerebro Que yo Porque se suben conmigo Les vale madre Están locochones Pues imagínese Para subirse con alguien Que no ve Compasel Y algo que quiera Agregar Ya por último Aquí en las cámaras Pues Primeramente Agradecer Oiga Este espacio Agradecerle a usted Agradecerle a Dios Por estar aquí Y los invito Pues a que A que conozcan Que nos den la oportunidad De que conozcan Un poco más De lo que De lo que es Grupo Torque De lo que es uno Que vean Que lo que dice uno No es mentira Oiga ni por quedar bien Ni mucho menos Que vean la realidad De las cosas Y que pues Como le digo Que vayan a conocer Nuestro proyecto Los invito Que vayan a escucharnos Como grupo Torque Perdón Torque con cada kilo Igual ahí Si me gustan Seguir en En Instagram Estoy como Celso GP Torque Y el Instagram Del grupo Es GP Torque Punto Oficial Ahí estamos Constante subiendo Videos Donde estamos tocando De lo que Andamos haciendo Y pues Tense una chancita Para que se Escuchen lo que Trae uno Para que escuchen Lo que es bueno Si En pocas palabras Si me van Jalense Celso pues Muchísimas gracias Carnal No gracias A usted oiga Gracias por estar aquí Y si Mi podcast Fue un libro Hoy se termina Un capítulo Y recuerda Que esta plática Fue Acá entre nos Con el compa Oz Con el Oz